Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas el gesto brutal que ha tenido Gerard Piqué con el FC Barcelona y una noticia sorprendente sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación vamos a analizar ya la primera noticia y es que Ronald Koeman confía en remontar la situación que tiene actualmente el FC Barcelona, sobre todo en Liga. Y es que el Barça no ha arrancado la temporada como se esperaban y lo cierto es que se viene apuntando a varios jugadores como culpables del mal arranque. Pero Koeman no quiere señalar a nadie, quiere hacer que los jugadores reconecten y muestren sus mejores versiones. El entrenador holandés también está en el punto de mira por las decisiones que toma sobre el terreno de juego. No obstante tiene la confianza suficiente como para afirmar que puede dar la vuelta a esta situación. En la rueda de prensa previo al partido de este fin de semana contra el Real Betis, Koeman afirmó que ve a sus jugadores con ganas de cambiar la situación y cree firmemente que a partir de ahora van a ir en ascenso. Comento al respecto, creo que estos jugadores como nosotros en nuestra época están comprometidos con nuestro trabajo, están con ganas entrenándose, si las cosas no funcionan están cabreados. Hemos visto suficientes imágenes que lo demuestran, argumentaba el entrenador del Barcelona ante los medios de comunicación. Desde su llegada al Barcelona a Koeman le han criticado casi todas las decisiones que ha tomado, sobre todo la primera, la de desprenderse de Luis Suárez, no teniendo un sustituto en plantilla, pero también se le ha criticado por el juego que despliega el equipo, ya que no parece que los jugadores se adapten a lo que quiere plasmar el holandés dentro del terreno de juego. Al respecto dijo, el Barça tiene que estar arriba, asumo las críticas, pero no hay que obsesionarse, la temporada es larga, necesitamos los tres puntos y tranquilidad, pero no sé si la tendremos, porque en este club siempre pasan muchas cosas y debemos estar preparados para ello, por tanto chicos, así es como lo ve Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora chicos de uno de los jugadores que más está sonando para el Barcelona y es que incluso parece estar en la agenda del equipo culé. Tendrá el Barça sus ya conocidos objetivos para el mercado invernal, que serán Eric García especialmente, pero también Memphis Depay, aunque será complicado, porque según trascienden en diferentes informaciones, las arcas del club no están precisamente en buen estado, pero parece que esto tampoco impide que sigan circulando los habituales rumores que tratan de arrojar luz sobre aquellos objetivos que tendrían los azulgranas, y en este caso irrumpen escena un objetivo inesperado, toda vez que FC, Internews y Mundo Deportivo lo colocan ahora en el punto de mira. Estos medios explican que mientras el Inter de Milán está tratando de ampliar hasta 2025 el contrato de Nicoló Varela, uno de sus referentes, el club culé sigue los pasos de este medio centro, que ha impresionado con buenas actuaciones ya desde su fichaje en 2019 para el proyecto que sigue liderando Antonio Conte. Es posible que dichas informaciones tengan que ver precisamente con las negociaciones para la prolongación de su contrato. En cualquier caso, podría ser un fichaje interesante para la medula Hércule, aunque sea complicado por esa delicada situación económica. Por tanto, Nicoló Varela, nuevo objetivo del Barcelona para el próximo mercado de fichajes. Vamos a hablar ahora, chicos, del detalle que ha tenido Gerard Piqué con el FC Barcelona, y es que además de ser jugador, Piqué es un hombre de negocios. Es bien conocida la presencia del central en ciertas empresas, como la que gestiona la renovada Copa Davis. Asimismo, el zaguero tiene bastantes contactos y algunos de ellos pueden ayudar a financiar parte del gran proyecto inmobiliario del conjunto azulgrana. El precio total asciende a 815 millones. Según informa Radio Marca, Piqué se ha ofrecido a la entidad Hércule para echar un cable con las sobras del SPI Barça, en las que se llevará a cabo una remodelación del Camp Nou. Asimismo, la citada fuente señala que la financiación la lidera Goldman Sachs, que está por encima de otras entidades bancarias. El 3 del Barça tiene mucho trabajo que hacer. Por tanto, chicos, la implicación de Piqué con el Barça siempre ha sido irreprochable y su compromiso es cada vez mayor. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo último que ha salido en los medios de Leo Messi. Dos meses y medio después de su destitución como entrenador del primer equipo del Barcelona, recordemos que Ike Setién volvió a ser noticia por una charla con Vicente del Bosque para el país en la que habló de su paso por el club azulgrana. En ella sorprendió especialmente cuando habló sobre Leo Messi, de quien aseguró que es difícil de gestionar por su forma de ser. En esa conversación, Vicente del Bosque le recordó a Ike Setién la famosa frase que según el exsecretario técnico culé Andoni Zubizarreta, el propio Leo Messi le dijo a Tata Martino cuando este era entrenador del Barça, comentó, ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero no hace falta que me lo demuestre todos los días. Esto lo dijo en su día Messi a Tata Martino, el técnico cántabro. Quique Setién respondió de forma contundente, asegurando que no hace falta que se lo recuerden porque también lo he vivido en palabras textuales. En esta ocasión ha sido el propio Tata Martino quien ha querido hablar sobre esa frase desvelada por Andoni Zubizarreta, supuestamente dicha por él mismo, que ya ha pasado a la historia del barcelonismo. Lo ha hecho en declaraciones para Telemundo Deportes, en las que ha querido aclarar que él nunca dijo esas palabras y que todo lo que tuvo que hablar lo hizo directamente con Leo Messi. Tata Martino fue contundente a la hora de desmentir al exsecretario técnico del FC Barcelona, Andoni Zubizarreta. El Tata comentó al respecto, yo nunca expresé esas palabras y en todo caso, si yo tuviera algo que decir ahora o antes, se lo hubiera dicho al futbolista. De mi boca nunca salieron esas palabras y no tengo nada que decir al respecto, esto es lo que comentó el predecesor de Luis Enrique en el banquilla del Camp Nou. El exentrenador del FC Barcelona y exseleccionador argentino dejó claro que no se pronunció públicamente después de las experiencias que tuvo al frente del FC y del Albiceleste. Al respecto dijo, desde que me fui del Barcelona y desde que me fui de la selección de Argentina, no doy nota ni en España ni en Argentina, con lo cual es muy difícil que lo haya podido decir públicamente. Tata Martino quiso zanjar el asunto para no dar a más polémicas. Comentó, esa es una cuestión del pasado, no viene al caso hablar. Las cosas las debemos de hablar y decir en el momento, después no tienen validez. Yo ya me expresé públicamente y no hay nada que cambie mi opinión. Hace mucho que me pasó mi estadía en Barcelona y no hay nada que agregar. Para mí, teniendo 14 años como entrenador, llegar ahí fue un aprendizaje. Nadie me dijo cómo iba a ser llegar al Barcelona. Así concluyó un Tata Martino que no quiso entrar en polémicas ni en comentarios, pero sí que lo hablaron Vicente del Bosque y Quique Setién en esa charla para el país. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece que salga a la luz esas conversaciones entre los dos argentinos de hace ya 7 años? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!